Hola chicos aquí Black Machine 99 Comentando en un gameplay en directo desde SkyBlocks Y esta va a ser la nueva serie que vamos a tener Espero que les guste Y vuelta, ya la casa está medio terminada Nos faltan unos cuantos cositos Oye cos que me caigo Y pues Sin más vamos a darles un pequeño recorrido por la casa Nuestra mesa No está tan grande porque pues es una pequeña isla lo que te dan Lo hemos aplanado Este Black me está rompiendo las pelotas ¿Qué pasó? Ahí te ayudo Me voy a coger a la pantalla ¿Es en serio? Ay joder Ya ¿Ya? Pues como ya verán Se aplanado Se aplanado a la isla Y hemos puesto esto Estamos pensando en la zona de cultivos que va a estar de este lado Todavía no se ha terminado Se ha empezado a picar por aquí Nuestro cofre Que luego se meterá Exacto Y sin más un pequeño jacuzzi Que viene Un trame Hijo Jodida mierda Bueno chicos Esto ha sido un pequeño fallo Y vamos a esperar a que se restaure el servidor y volvemos Pues bueno chicos estamos de vuelta Después de un gran fallo Se ha caído el servidor Y pues como les decía Esta parte va a ser la zona de cultivos Todavía no se ha terminado Se va a expandir un poquito más Pondremos la tierra Todo esto Pondremos los árboles Y todo Todavía nos falta Pero que jodida mierda Que le he bajado como 5 corazones con esto Bueno pues Después de esto No Espera Ya paz Espera Se me coge el otro de la pantalla Ahí está Dejamos La sensual espada de este lado Y como les decía Esta parte Ya se les mencionó Debe ser la zona de cultivos Aquí atrás Aún no se Cuidado Cuidado Se volvió a congelar esto Lo mal de esto Voy a comer Y esta parte de atrás Creo que ahí vamos a poner los árboles Aquí van a estar Los cultivos Atrás los árboles Y pues no es mucho lo que hay que hacer Nada más es Volver a poner Sabre vivir Volver a poner las La tierra Para poner los cultivos Y como tenemos ya Un poquito de Que tenemos Creo que compré unos Huevos Así Aquí hay huevos Entonces podemos poner Una que otra gallina Si es que tenemos la suerte De que salga la maldita gallina Entonces vamos a comer Un tantito de Chuleta Y Y Y Y Y sin más chicos Pues esto ha sido Una pequeña presentación De lo que va a ser Esta serie De Sky Vlogs Y pues sin más Espero Que nos apoyes En esta En esta serie Que te guste Y vas a ver Como Uy Se la pilla Solo Se ha pillado Solito A ver Como se ha caído Nosotros que íbamos Con la intención De tirarlo Pero Nos Nos fue más fácil Pues bueno Lo esperamos aquí En la casa Venga Vuelvo Para Finalizar esto Entonces chicos Pues Esto ha sido Todo por hoy Espero te guste El disfruta Ay hijo de Hijo de No Maldito Que vas a pillar Vas a pillar Ya 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 Vas que me quedo Corazón No No Joder Sii Bueno Esto ha sido todo Aquí dejamos este gameplay Espero nos apoyes en esta serie Y Nos vemos en el próximo gameplay Adiós Bye Maldito 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 ¡Gracias!